El centro de salud tiene que estar metido en la población y el médico tenemos que sacarlo de detrás de una mesa y detrás de un monitor a que conozca a todos los farmacéuticos de su territorio, que se relacione pero de forma muy cercana con el concejal de distrito, que continuamente estén en los colegios, en los centros educativos, haciendo educación sanitaria, en las asociaciones de vecinos y llegar a crear un centro de salud del que esa población se sienta orgullosa, de que no me toquen mi centro de salud porque estoy muy orgulloso. O sea, como digo yo, casi tengo que estar tan orgulloso de mi centro de salud como de mi equipo de fútbol. Es una cuestión de sensación de pertenencia a ese centro de salud.